Hola que tal, bienvenidos a Dere Piña historias de propiedad intelectual, mi nombre es Diego Alejandro Rodríguez Piña, abogado especializado en derecho de la propiedad intelectual, comenzamos Como se dieron cuenta en el título de este video, vamos a hablar del videojuego Free Fire La pregunta es la siguiente, Free Fire, ¿por qué es un videojuego tan polémico? La respuesta es muy sencilla, yo estuve indagando un poco, inclusive con un amigo que tiene un canal de Youtube Que se llama Frasio, hablamos un poco acerca de este asunto y él me comentaba que, pues obviamente como es la competencia directa De juegos como Fortnite y otros juegos que también son Battle Royale, por ejemplo PUBG o Play I'm Now Battlegrounds Pues la gente empieza a especular del mismo, por varias razones, una de ellas es que, pues acceder a Free Fire es más económico Dicen que es una copia barata del Fortnite, y tiene detractores pero también tiene gente que los defiende O sea, como quien dice, tiene fans y tiene haters, entonces por esto se ha convertido en un juego bastante polémico Free Fire es un juego desarrollado por Arena, Arena es una compañía que desarrolla juegos en medios digitales Pues más que todo es como para celulares y tablets, o sea para el sistema operativo Android más que todo Comenzó más o menos como en el año 2008-2009 y distribuye un juego también muy importante que es League of Legends Pero el videojuego que le ha dado más ingresos, como su gran best seller por decirlo así, es Free Fire Free Fire ha sido uno de los videojuegos más descargados en los últimos años Inclusive ganó un premio por parte del Play Store de Google Porque fue el más popular, el más votado por la gente Las polémicas como tal surgen por varias razones La primera es que dicen que el juego es una copia, bien sea de Fortnite o bien sea de PUBG La verdad, y esto es una cosa de propiedad intelectual que les voy a contar Puede que sí sea copia, pero esto no es demandable Se los voy a decir por una sencilla razón Digamos la categoría de estos videojuegos es Battle Royale, ¿no? Entonces todos tienden a hacer lo mismo, que digamos en este caso llegan todos en paracaídas Tienen que encontrar, matar uno al otro, pueden jugar como hasta 50 en línea O sea, digamos los Battle Royale todos son muy parecidos hasta Call of Duty Entonces la cuestión es que entrar a demandar porque un juego se parece al otro Que por plagio es como decir, vamos a demandar la última película de Vampiros Porque se parece a las otras películas de Vampiros La trama tiene que ser parecida, es la verdad Porque son del mismo estilo de juegos Como en la época de los de pelea callejera Pues todos se parecían a Street Fighter Hasta Mortal Kombat tenía un parecido O The King of the Fighters Todos tenían parecido, aunque The King of the Fighters era por equipo Pero esto no puede ser demandable desde el punto de vista de la propia intrectal Y se los digo yo porque soy especializado en estos temas Por lo mismo, de pronto tenían que ser digamos un plagio descarado Es decir, como lo que les mostré en un video anterior con Call of Duty Ya habían demasiado pruebas Tienen que ser algo así para poder hacer esta demanda Se decía que empezando este año de 2021 Iban a cerrar los servidores de Free Fire Precisamente la plataforma no iba a seguir sacando el juego Por una supuesta demanda que le había hecho PUBG y Fortnite a Garena Free Fire Esto fue una completa mentira, fue una fake news Pero aquí también esto quiso afeitar un poco a Free Fire Eso que llegan y colocan información de un portal Pero la ponen en una foto Pero uno entra al portal y esa información es falsa Porque ahí no está Eso es lo que hicieron hacer con Free Fire Pero como les digo Fue una mentira También por ahí salió una noticia Que supuestamente había una chica que se había poseído por jugar Free Fire Y cosas así Esto lo hacen los haters o los detractores de Free Fire Ahora, por ejemplo Los otros jugadores que le critican a Free Fire Los que no juegan Free Fire Los detractores o haters de Free Fire Ellos critican que la comunidad de Free Fire es muy tóxica Que está llena de lo que hoy en día llaman niños rata Entonces, que son muy tóxicos Que no permiten que le salgan mal de su juego Que son muy sensibles Youtubers que son gameplayers muy famosos Como el Rubius que está en contra de Free Fire Y hay otros que han hecho su fama Tal vez un poco a partir de Free Fire Como el caso de Donato Que es un youtuber que todos ustedes conocen Que es muy joven Entonces, hay contrastes y hay controversias Con respecto a este videojuego Básicamente por esto Y también hay una polémica Que hubo por un traje de un jugador Un skin Se trata del traje que era el yang dorado Tenía como unos tatuajes con letras árabes No sé bien qué traducían Pero los que saben Decían que eran frases contra Dios Contra Alá Dicen que la demanda fue puesta en Tailandia Obviamente en Tailandia Hay una sede de Garena Que fue promovida por el gobierno tailandés Tailandia es un país budista Y estas son frases contra el Dios Alá de los musulmanes Y que Garena tuvo que cambiar ese skin o ese traje Porque fue acreedor a una multa La verdad es que el traje si lo cambiaron El skin si lo cambiaron Pero no tengo mayor información de la demanda En la Wikipedia aparece cita requerida Intenté buscar la demanda por varios medios En inglés, en otros idiomas No la pude encontrar Entonces si dudo un poco con la fuente de la información sobre esta además Bueno básicamente esto era lo que les quería contar sobre Free Fire Que han habido noticias falsas Información falsa sobre el juego Hay una que pues puede que sea verdad Pero no es comprobable Pero de todos modos es un videojuego bastante polémico Espero que les haya gustado este video En otra ocasión nos veremos con un nuevo video Ya saben si les gustó el like Y la suscripción a mi canal Yo los invito a que se suscriban a este canal Para mi es muy importante Porque es importante Porque así me hago más visible Les puedo traer más temas Que estoy seguro que serán de su agrado Más historias de propiedad intelectual Mis redes sociales están en la caja de descripción Aquí abajo Ya saben La idea es seguir creciendo con todos ustedes Nos vemos en otra ocasión Con más historias de propiedad intelectual Chao, chao, bye, bye